Hola chicos, soy Mariana Claure y estudio Ingeniería Financiera y quería comentarles un poco sobre mi experiencia aquí en la Cato. Bueno, yo he sido beneficiada con la beca bachiller y realmente es una beca increíble porque a nivel económico me cubre absolutamente todos los gastos de la universidad y también me ayuda a exigirme a mantener mis notas y así ir mejorando y poco a poco alcanzar mis objetivos. Bueno, esta beca tiene muy pocos requisitos, realmente tiene mucho beneficio y pocos requisitos, así que los invito a todos, solo tienen que dar un examen y bueno, déjenme decir que el esfuerzo tiene su recompensa, así que los esperamos.